Esta hora es para mí un inmenso placer dejar por aquí al hermano Daniel García, juntamente con su amada esposa Aida, que ya tiene una carga de administrar las alabanzas, así que yo espero que mi hermano Aida pase por aquí. Fueron tres manos de Aida, que están ahí, ejerciendo sus buenos oficios en la guitarra, acompañado por el pastor y algunos hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! ¡Qué bendiga! ¡Qué bendiga! ¡Qué hermoso está mi casa nuevamente! Así que, amados, que el Señor les bendiga mucho, poderosamente, gracias al reverendo Joel Bota del Valle y al hermano Wilfredo Bonilla Soto por la invitación. Yo me asusté cuando me llevaron eso, pero estamos aquí. Reciban un gran abrazo de mi pastor el reverendo Samuel Febocoto. Así que, vamos rapidito, ¿verdad? Los temas que compartiremos en esta ocasión son productos de sucesos reales de la palabra. Yo te invito a que a medida que usted escuche la melodía, usted identifique qué suceso es. ¿Es bueno? ¡Amén! 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 Así que nuestro primer tema nos habla de un padre que amó a su hijo, sembró la semilla del amor. Estamos hablando de Sevilla, de amor. En ellos, pero uno de ellos no la valoró. Vamos a ver qué nos dice este tema. ¡Amén! ¡Gracias! Su herencia le dio a uno de sus hijos que quiso apartarse y el Padre angustiado es su herencia le dio. Y luego aquel hijo con sus amistades gastando su herencia tan pobre se dio. Que ella sin dinero y sin sus amigos buscaba trabajo en su situación. ¡Gracias! 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 Y que las personas que nos rodean puedan ser salvos. ¡Wow! Eso es bueno. Estamos llenos, viendo en nosotros que somos tierra fértil. Tenemos que hacernos un análisis. Seremos tierra fértil. Podemos decir que muchas veces, ¿verdad? Que aquella persona que se aproxima a nosotros, ¿seré que un ejemplo para que ellos puedan buscar a Dios? Vamos a escuchar este tema. Este mundo, un pecador que no ha creído En esa fe tras el vacío Cuando Cristo levante sus escogidos Entonces clamarán con gran dolor Cuando Cristo levante sus escogidos Y en dulces clamarán con gran dolor ¿Dónde están los que decían? 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 Y no los que decían? Y en las calles que los lenguas Ahora se oye en serio Ellos reconocieron Ellos reconocieron a Cristo Y volvieron otra vez a la perdición ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están los que decían? Gloria a Dios 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 Dice, todos sabemos que el Hijo de Dios Bajó del cielo a la tierra Para salvar, sanar Realizó muchos milagros Sembró semillas de amor Comprensión en todos los corazones Que tuvieron dispuesto ¿Cuántos corazones están dispuestos aquí? Para sembrar esa semilla de amor Para bendecir a tu prójimo Para darle ese amor a aquel Que aunque se haya ido O ya regresará Vamos a escuchar este tema Que nos dice así Ah, si No sabés No sabés Vení a Dios Vivo a la tierra Al ciego Cristo Vivo al mundo Tienes ganado aire Hoy te lo siento Están vestidos en el momento de mi amor Y cuando quiero Sueño de mi amor Una y otra con todo el río No tengo nada de lo que tengo Más que en el nombre de Jesús te lo ando Ay, 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 ay Es tu amado de mi amor Ya viví mi hijo De nuestro amor Por cuatro días Cristo me llama Y ay, 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 ay Yo he perdido Yo he perdido Yo he perdido Yo he perdido Sueño de mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!